Ubisoft sin controversia no sería Ubisoft y controversia fue lo que menos les faltó cuando anunciaron Assassin's Creed Shadows, el primer y tan esperado Assassin's Creed ambientado en Japón. La historia estaría ambientada en el Japón de 1579 y contará con dos protagonistas, Naoe, una shinobi proveniente de la provincia de Iga, personaje ficticio creado para este juego pero que sería hija de Fujibayashi Nagato, que cuenta la leyenda fue uno de los tres mejores shinobis de alto nivel también conocidos como Yonin. Cuando busqué Yonin me salieron puras cosas de Naruto, así que ustedes sabrán qué hacer con esa información. Y el protagonista que más ruido causó en internet, Yasuke, quien en la vida real fue vasallo y guardaespaldas de Oda Nobunaga, quien fue un destacado señor feudal y líder militar. Yasuke, de origen africano, sirvió a Nobunaga y cuando este último fue traicionado, se le dio libertad a Yasuke y se cree que regresó a su natal Mozambique, donde vivió hasta su fallecimiento. Esto último es un rumor ya que no se sabe a ciencia cierta qué fue de Yasuke, después de que el usurpador al trono, Akechi Mitsuhide, lo liberara. Ciertamente Yasuke no fue un samurai como tal, pero sí estuvo relacionado en ese ámbito. El hecho de poner a un personaje no japonés como protagonista de un juego basado en Japón, da mucho de qué hablar. Y en esta ocasión no me estoy refiriendo a la opinión occidental, sino a la opinión de la gente de Japón. Si se meten al tráiler de Shadows en el canal de Ubisoft Japón y buscan comentarios de usuarios japoneses, pueden leer lo disgustados que están con esto. Si bien Yasuke sí existió, no se le consideró como un samurai y si bien se le ha representado varias veces en la cultura popular como animes o videojuegos, no es una de las figuras culturales japonesas más prominentes o significativas que hay. Realmente no se sabe mucho de él, por ende la comunidad japonesa no se siente representada en un medio que debería de representarlos. Si todos los demás Assassin's Creed han tenido protagonistas que representen el lugar en donde se basa el juego, por poner un ejemplo, un Assassin's Creed en Italia, el protagonista es italiano. Uno ambientado en Inglaterra, los protagonistas son ingleses. Uno ambientado en Estados Unidos, el protagonista es nativo americano. Entonces si estos juegos lo tienen, ¿por qué con Japón? No. Realmente no creo que el hecho de que Yasuke esté en este juego sea un problema como tal, porque realmente no es un problema. O el hecho de que sea mostrado como un samurai, aunque esto depende de cada quien ya que incluso podría considerarse apropiación cultural, más que nada por la comunidad japonesa. Y si bien es una saga que se basa en la historia, todo medio de entretenimiento se toma libertades creativas siempre, menos los documentales ya que tienen que ser precisos. Y no por tener un personaje de color como protagonista significa que ya sea inclusión forzada. Sin embargo, en este caso, pienso que sí lo es. Y por la simple razón de que es Ubisoft. Sabemos por qué optaron por usar a Yasuke como uno de los protagonistas. No es para mostrar una historia poco conocida de Japón o por entregar una experiencia diferente. Es por su agenda de lo políticamente correcto que tienen y por qué es su mentalidad de negocios. Hay movimientos sociales que han tomado mucha fuerza, como el orgullo hispano o latino, la comunidad LGBT, el feminismo, el Black Lives Matter y las empresas lo saben. Por ejemplo, Microsoft te muestra juegos donde el protagonista, el director o alguien relacionado al juego son de alguna comunidad, movimiento o etnia y les da su espacio y exposición. Y después proceden a cerrar algún estudio, pero bueno, esa es otra historia. Y Ubisoft te está poniendo un cartel en la cara con letras mayúsculas diciendo, mira, somos inclusivos, compra nuestros juegos. Y en su intento de no querer discriminar, hicieron que muchos japoneses se sintieran discriminados. Y antes de que digan, ¿Ubisoft debería hacer un juego basado en África ya para que se sientan representados? Ya existe y se llama Origins. Si Ubisoft hiciera un Assassin's Creed ubicado en la independencia de México, no me gustaría que quien representara y contara esa parte de la historia sea un protagonista japonés. Tiene sentido, ¿no? Es lo mismo con Shadows y un protagonista que no es japonés. Y sin mencionar que mucha gente, sobre todo en Twitter, intentan disfrazar su rastro como crítica constructiva con este tema. Incluso muchos ni siquiera lo disimulan. Nunca está de más recordarles que uno de los protagonistas más queridos e icónicos en la historia de los videojuegos es afroamericano. Y ahora, siendo un poco el abogado del diablo, tenemos a Naoe, un personaje totalmente japonés creado específicamente para este juego y se podría decir que eso lo compensa. Y la verdad estoy más interesado de jugar con Naoe que con Yasuke porque siento que va a ser más divertida de jugar, más ágil y más rápida. Y sobre eso de que ya dejaron de ser Assassin's Creed hace mucho tiempo, pues yo no soy la mejor persona para comentar al respecto. Los tres primeros me aburrieron y por otro lado Black Flag y Valhalla son mis favoritos. Así que yo esa conversación no la toco. Igual a este punto Ubisoft no va a cambiar nada. El juego está a meses de lanzarse y no lo van a cancelar o a retrasar indefinidamente para cambiar esto. Sería otro disparo en el pie y probablemente se echarían encima los inversionistas. Y no creo que quieran eso. Perderían bastante dinero y nadie quiere perder dinero. Lo mejor que puede hacer la comunidad, si realmente les disgusta esto, es no comprarlo. A mí me llama la atención pero no de salida. Y sobre todo, no lo preordenen. Tuvieron el descaro de poner el juego como preorden sin siquiera mostrar gameplay todavía. Mejor espérense y compren, no sé, un Ghost of Tsushima, un Sekiro, Lies of P, Aplectal Requiem, Weather Redemption 2 o Hellblade 2 para que no cierren Ninja Studio. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Recordemos que la diversidad no es mala para nada, pero todo tiene su momento y su lugar. Nos vemos en el próximo vídeo.